Cadena 30, la televisión más abierta que no... Hoy se cumple un mes de que usuarios de la línea 12 del metro, la famosísima línea dorada, viven a diario tremendas afectaciones por la suspensión del servicio en todo el tramo elevado. Duplicidad de tiempos de traslado, aglomeraciones, caos vial, bueno, por supuesto, los precios también se les fueron, se les duplicaron, ¿no? Desviaciones que padecen día a día, 435 mil usuarios en promedio, en promedio. Eso sin contar las afectaciones a terceros y los gastos extra, como ya les decía, que tienen todos ellos que hacer. Esta es la segunda parte del trabajo especial de mi compañero, Abraham Nava. Recorrer las 11 estaciones cerradas de la línea 12 toma unos 52 minutos desde hace un mes. Con el metro funcionando, esto no llevaría más de media hora. El servicio está bien, bueno, nosotros, pero la gente está incumorna porque el trayecto y luego el tráfico y entonces no es lo mismo que vaya en el metro que vaya en el camión, ¿verdad? Mientras es reparada la línea que tuvo un costo de 26 mil millones de pesos y fue construida por el consorcio ICACARSO-Alstom, la red de transporte de pasajeros realiza trayectos gratuitos en los 25.1 kilómetros de vías afectados. Lo que estamos contentos es que las rutas que teníamos, el pasaje que realmente ocupa diario este servicio, lo dejaron sin servicio, lo dejaron abandonado para dar servicio aquí y eventualmente nada más. Alrededor del corredor de Tláhuac también hay otros afectados. Por la mañana, el congestionamiento vial es en dirección a Tlalilco. Pues mucho porque de hecho yo me levantaba más tarde y de hecho me iba en el metro y ahora pues tenemos que levantarnos más temprano, venir en el auto, sí es más complicado. Por la tarde, de Tlalilco al paradero de Tláhuac. Las rutas alternas no son una opción. No, solamente que de plano me desvíe muchísimo, que sea por Zaragoza, hacer el doble de tiempo, el doble de gasto de gasolina o por Xochimil. Quienes también han visto ir sus ingresos a la baja son los otros operadores de transporte público. Afectado, es más tráfico, la mayoría se va al gratis. ¿Le beneficia a usted? ¿Tiene más pasaje con estas? No, la verdad no, al contrario, se va quitando. Los trabajos de reparación ya están en marcha. Los usuarios solo buscan respuesta a una pregunta. Ahora, ¿Hebrad qué? ¿Ya se tapó, ya se cubrió, ya se escondió, ya se fue? ¿A dónde fue? Nadie sabe ahora dónde está allá porque ya no lo encuentran en ningún lado, Hebrad. Y ahora nos dejó aquí con ese relajito. Así, el primer corte de caja a un mes del cierre de la línea del Bicentenario. Informó Abraham. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.